¿Por qué he elegido jiu-jitsu? Pues fue por curiosidad. Yo estaba en un gimnasio donde hacía crossfit y veía que lo practicaban y dije, pues, ¿qué será eso? Y hablé con Ciprián y desde el primer día me enganché. Bueno, yo llevaba seis años haciendo jiu-jitsu tradicional y, bueno, después de tener un parón me apetecía volver a hacer deporte y necesitaba un nuevo reto. Entonces, bueno, elegí el Brasilian jiu-jitsu. ¿Qué es lo mejor que me aporta jiu-jitsu? Pues a mí lo que más psicológicamente. Y luego para mí es una desconexión. O sea, en que vengo a jiu-jitsu es como que quito todo y me concentro en la clase. Pues el reto que supone para mí y el ambiente que hay de trabajo. También por la exigencia física que requiere, pero lo disfruto muchísimo. Que describa a Ítaca en una palabra, en una nada más. Dedicación. Perseverancia. Bueno, el entrenador Ciprián, la dedicación que tiene, cómo se mueve para que podamos ir a otros sitios, entrenar con otras personas. Pero muchas más cosas, esfuerzo, compañerismo. Es que en una palabra solo no puedo. Gracias. Gracias. Gracias.